Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo todo por brillar con una vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante con chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas con chocolate Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas Imagina todo este sabor para ti No te preocupes No te preocupes No te preocupes Yo te preocupes